Hoy hablamos de vejez, pero de vejez de la buena, de la que aspiramos a conseguir todos nosotros. El envejecimiento activo es la forma de llegar a nuestra meta, algo que nos hará esforzarnos, pero que nos deparará grandes frutos si lo conseguimos. Hoy, algunos consejos para llegar a una vejez digna, aquí, en La Salud es lo Primero. Bueno, hablamos hoy de envejecimiento activo. Casi, bienvenido a nuestro programa. Bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué es este tema en el día de hoy? Bueno, este tema surge verdaderamente a principios de los años 90. Es cuando empezamos a hablar de lo que es el envejecimiento activo. Si pasamos aquí la primera diapositiva, la esperanza de vida en España, pues afortunadamente ha ido creciendo. En 1980 la esperanza de vida era de 75 años. Esa esperanza de vida ha ido mejorando. En 2023 estamos en 83 años. Es cierto que el COVID estos años atrás nos ha disminuido un poquito la esperanza de vida, pero otra vez estamos volviendo a tener una muy buena esperanza de vida. Para el año 2050 se espera que la esperanza de vida que tengamos sea de 93 años. Esto que nos hace pensar y que le hace pensar a los gobiernos, a la sociedad, es que cada vez va habiendo más personas mayores. ¿De acuerdo? Como va habiendo más personas mayores, se dan cuenta de que llega un momento en que las personas mayores antes terminaban su vida laboral y tras su vida laboral, pues básicamente quedaban poquitos años después de vida saludable, por decirlo así. Y surge la propuesta de empezar a hacer envejecimiento activos, que es que la persona una vez que termina su fase laboral siga construyéndose, siga formándose, siga mejorando, siga teniendo una buena calidad de vida. La vida no acaba ahí en el momento de la jubilación. Efectivamente, en los años 80, básicamente, para dejarse morir. Efectivamente, nuestros abuelos llegaban y ya, bueno, pues una persona de 60 años era una persona muy mayor. Hoy en día una persona de 60 años, afortunadamente, no es una persona mayor. ¿La población qué expectativas tiene? Pues en España, ahora mismo, en el 2015, que ya mismo, el 20% de la población va a tener más de 65 años. En 2030 se espera que el 25% de la población tenga más de 65 años. Y en 2050, que esperamos que lleguemos nosotros, pues el 35% de la población va a tener más de 65 años. Entonces, vamos hablando de casi 4 personas de cada 10. Correctísimo. Así es, así es. Esto ocurre, ahora lo vamos a ver, también por la tasa de natalidad que tenemos. Entonces, muchas personas mayores, vamos teniendo muchas personas mayores con otra serie de necesidades y que estas personas mayores son mayores entre comillas. Pueden tener una vida saludable todavía muchísimos años. El envejecimiento de la población es muy curioso, es muy curioso porque la natalidad en España está disminuyendo mucho. Si vemos aquí la primera pirámide que tenemos, pues en 1900 había muchísimas personas que nacían y pocas personas que llegaban a mayor. Esa pirámide se está invirtiendo. Es muy curioso porque si ya vemos en 1980, sigue habiendo una muy buena natalidad, pero ya empiezan a llegar personas más mayores. En 2017 ya tenemos un cambio radical, básicamente 25 años. Ya empieza a haber muy poquitos nacimientos, pero empieza a haber muchas personas mayores. Hay un dato, que es solo un dato, pero es una curiosidad, que actualmente, actualmente en España, la tasa de natalidad es mucho menor que la tasa de natalidad que hubo durante la guerra civil española. Es curioso, ¿verdad? O sea, había tiempo en la guerra civil y aquí ahora, más que tiempo, bueno, solo anticonceptivos y tal, pero que es curioso que ahora mismo nos reproduzcamos muchísimo menos que durante una guerra. Para el año 2040, pues aquí vemos que la tasa de natalidad va a disminuir mucho, son básicamente las tres últimas pirámides, la tasa de natalidad se va a mantener muy flojita y las personas mayores, va a haber muchas más personas mayores. Entonces, los gobiernos, la sociedad, dice, bueno, tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar que las personas mayores no solo sean mayores, sino que tengan una calidad de vida, una forma de vivir diferente, ¿no? Y a esto, pues llegamos a nuestra vida diaria. ¿Qué es de lo que vamos a hablar? La vejez. Es una cosa muy curiosa porque muchísimas personas mayores siempre dicen, Casibiro, que fea es la vejez. Y yo siempre digo lo mismo, más feo no llegar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en el año, aquí como digo, en el año 44 ya, antes de Cristo, Cicerón decía ya estas palabras, ¿no? Todos los hombres aspiran a alcanzarla solo para aclamar después contra ella cuando la han logrado, así de voluble y de perversa en la insensatez humana. Todos queremos llegar a viejos, todos queremos llegar a mayores. Y cuando llegamos, pues muchas veces no sabemos o no podemos o no nos concienciamos de que ya tenemos una serie de limitaciones que no teníamos antes. Y claro, y empezamos a, entre comillas, despotricar contra la vejez. ¿Vale? O sea, también es un proceso psicológico el aceptar tu vejez, ¿no? Es así, es así. O sea, el envejecimiento tenemos que aceptarlo todos. El envejecimiento no es algo que esté pautado en nuestra vida, como puede estar pautado en la adolescencia, ¿no? El que tú te desarrolles, sino que cada uno envejece según la vida que haya tenido y según la forma de vida que esté teniendo. Hay un antes y hay un presente. ¿Vale? Y todos queremos llegar. Y todos queremos llegar, pues bueno, como... Bien, como decimos. Bien, 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 con una buena calidad, sin mucho esfuerzo. Algunas veces queremos llegar y conseguir las cosas sin mucho esfuerzo, pero que tenemos que tener unas pautas. Y de esas pautas es lo que yo quiero hoy hablar, ¿no? Entonces, nos ha quedado claro de que cada vez somos... Hay más personas mayores, hay más personas de más edad, pero que tenemos un tiempo muy bonito para desarrollarnos, para seguir aprendiendo, para seguir mejorando nuestro estado mental, psicológico, físico, social, etc. Entonces, es de lo que tenemos que hablar hoy, que es el envejecimiento activo. Porque es una palabra... Suena bonito. Sí. Vamos a ver si es tan bonito como suena o no. Suena bonito, suena bonito. A ver, tenemos una definición, la tengo que decir, porque la definición ya... La Organización Mundial de la Salud, pues pone también mucho hincapié en que, bueno, en Europa, Europa sigue también envejeciendo, y que se plantea verdaderamente lo que es el envejecimiento activo. Esta la tengo que decir, pero es una... Se va a reducir en tres palabras, básicamente, ¿no? La OMS nos dice, ¿no? Que el envejecimiento activo es el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida, ¿vale? A medida que las personas envejecen. Lo que nos quiere decir la OMS es que, conforme nosotros nos vamos haciendo mayores, tenemos que intentar que nuestra salud sea la mejor posible y no solo salud física, sino salud social, que es salud participativa, salud de... Miedos. Los miedos nos limitan mucho. Las personas mayores, conforme vamos creciendo todos, vamos teniendo más miedo, eso miedo también muchas veces porque tenemos más responsabilidades, ¿no? Tenemos hijos, tenemos descendencias, ¿de acuerdo? Entonces, si mejoramos o mantenemos todo lo posible nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud social, nuestra seguridad, eso va a ser que nosotros alarguemos nuestra calidad de vida. Y eso es el envejecimiento activo, alargar nuestra calidad de vida. Qué bien, eso está muy bien. Por tanto, los objetivos del envejecimiento, ¿cuáles serían? A ver, hay una serie de objetivos y hay una serie de pautas que hay que intentar conseguir, ¿no? Lo que son los objetivos, la OMS especifica tres objetivos, claro, ¿no? El primero que sería una esperanza de vida, que sea saludable y con calidad de vida, o sea, tenemos que conseguir, nuestro primer objetivo es tener una calidad de vida de salud, ¿no? De salud y de calidad de vida buena. O sea, tenemos que tener salud y calidad de vida, pero cuando decimos calidad de vida es que yo puedo estar muy bien, pero si yo tengo a mi alrededor personas que no están tan bien, ya no tengo una buena calidad de vida, ¿de acuerdo? O yo puedo estar muy bien, pero si estoy encerrado en mi casa, por mucha salud que yo tenga, yo no tengo una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, el primero sería eso, ¿no? Que tener una buena esperanza de vida, alargar nuestros años de vida. El segundo sería tener una buena independencia, una buena autonomía, una participación social, ¿vale? Esto, las personas mayores lo ponen muy claro y además te lo dicen, ¿eh? Tener una vida digna, ¿vale? Yo voy a ver muchos pacientes y veo pacientes que están en casa, por ejemplo, que están con unas limitaciones y personas que han tenido un buen nivel intelectual, te lo dicen muy claro. Yo quiero estar aquí mientras que tenga una esperanza de vida y una calidad de vida digna. Eso no quiere decir que yo tenga que ir todos los días a correr, a saltar, ¿no? Pero quiero tener una vida digna, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que conseguir nuestro objetivo, vida saludable, alargar nuestros años con calidad de vida, pero aparte de eso tener una independencia, una autonomía y una buena participación. Una buena participación es que la persona, que es una persona mayor, que no sea una persona recluida o que no sea una persona aislada en solo un medio de su vivienda y poco más, el vecino, sino que participe en la sociedad, que participe en la sociedad, ¿vale? Otro de nuestros objetivos, incentivar la participación. ¿Por qué? Porque antes la persona mayor se jubilaba y en pocos años no era una persona que participaba. No aportaba a la sociedad nada. Efectivamente, ¿no? Y no se contaba tanto con ella, ¿no? Por otro lado, ámbito económico, es importante que, bueno, que mantengamos un estatus económico, que eso no depende ya tanto de la persona, pero bueno, es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y que a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, pues que la persona siga siendo consciente, coherente, participativa, ¿vale? Se dice que la salud es el bienestar físico, psíquico y social. Pues en la vejez pasa igual. Tenemos que tener una salud a largar nuestros años, pero que físicamente, psicológicamente y socialmente, pues que estemos en nuestro mundo participando. Esos son los objetivos. Al final es seguir tu vida con las limitaciones propias de la edad, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Con la mayor calidad de vida, con la mayor, entre comillas, alegría posible, ¿vale? Activamente. Muy bien. Para esos objetivos tenemos que seguir una serie de pautas. Efectivamente. Hay cinco pautas, se pueden ir también reduciendo, ¿vale? Pero estas pautas nos las pone la OMS también, ¿vale? O sea, los objetivos, hemos dicho la definición que nos dice la OMS, los objetivos que nos pone, y las pautas a seguir. Las pautas son cinco, claro. Algunas son muy claras, muy claras. La primera nos dice tener buena salud. Claro. Para tener buena salud, las personas mayores tienen que tener, por un lado, programas de prevención de no ponerte enfermo, ¿vale? Y programas de promoción. Entonces, claro, para eso los centros de salud, la atención primaria, actúa mucho, ¿vale? Antes, si os acordáis, por ejemplo, no teníamos un enfermero para cuidar lo que es la diabetes, por ejemplo, la hipertensión de los pacientes, claro. Eso se crea a partir de que empieza a haber personas mayores, pues claro, hay que promover la salud. Usted es hipertenso, voy a ir yo controlándole la atención. Ahora, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que ir controlando, por ejemplo, su alimentación. ¿Esto qué nos va a dar? Pues limitar, por ejemplo, el número de ictus por hipertensión. Así, fácil. Entonces, una de las primeras pautas, tener buena salud, ¿vale? Y para eso hay que prevenir y hay que promocionar. Otra segunda pauta, tener un buen funcionamiento físico. Y esto es importante porque... Esto ya es parte activa, ¿no? Efectivamente, esto ya es parte activa. Nosotros tenemos que tener una actividad física, ¿vale? Y tenemos que intentar realizar ejercicio físico. Hay dos cosas que se han demostrado y que están demostradas en muchísimos artículos de investigación. El ejercicio excesivo no es bueno. O sea, el ejercicio de alto rendimiento no es bueno porque, claro, tú machacas tu cuerpo. Pero lo que se dice en broma, ¿no? El deporte no es sano, ¿no? El deporte mal llevado. El deporte mal llevado no es sano. O sea, uno no se puede obsesionar en hacer deporte. Y una persona mayor no se puede. Si no has hecho deporte en tu vida, tú no te puedes poner ahora... A lo loco hacer deporte... A lo levantar 100 kilos, ¿no? Te vas a lesionar. Por otro lado, también se ha demostrado que no hacer deporte no es nada sano. No es nada sano. Es más, es preocupante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aumentan los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos... Y eso lo que nos hace es envejecer, ni más ni menos. Entonces, el ejercicio moderado sí está demostrado científicamente de que es muy sano. Entonces, tenemos por un lado que mantener una buena salud y por otro lado mantener un ejercicio físico. ¿Cuál sería un ejercicio físico apropiado para estas edades? Bueno, normalmente se dice que el ejercicio físico es el mejor. Para las personas mayores es el ejercicio aeróbico. Lo explico. El ejercicio aeróbico es aquel que se hace con poco esfuerzo, pero duradero. No sería levantar pesas durante 20 repeticiones fuertes. Es salir a andar, salir con bicicleta, hacer gimnasia de mantenimiento, el típico que ahora tenemos, por ejemplo, yoga, pilates, ejercicios capacitativos que se llaman de espalda, de pierna. O sea, ejercicios de movilidad articular. Y esos ejercicios de movilidad articular, acompañándolo de unas pautas de voy a salir a andar todos los días, voy a hacer un poquito de bicicleta o bien estática o bien por el parque todos los días o cuatro veces en semana, estaría genial. Se dice que la mejor pauta de ejercicio sería hacer en una semana unos 150 minutos. Eso básicamente sería pues eso, tres, cuatro veces al día, a la semana, 40 minutos, 30 minutos, una cosita así, unos 150 minutos a la semana. Eso sería para una persona mayor. No hay que alterar nuestro corazón. O sea, no hay que competir ni hay que hacerse los superhéroes, sino que es bueno activar nuestro corazón y es bueno activar nuestra movilidad física. ¿De acuerdo? Una tercera pauta es tener un buen funcionamiento mental. Esto es muy importante en personas mayores porque las personas mayores dan muchas vueltas a la cabeza. ¿Vale? Entonces, lo que nos dice aquí, hay que mantener la capacidad mental y de aprendizaje. Conforme nosotros vamos envejeciendo, nuestra capacidad mental puede ir disminuyendo. Pero si algo nos activa, nuestra capacidad mental y si algo nos evita tener agobios, miedo, es el aprendizaje. Conforme nosotros vamos envejeciendo, tenemos que seguir motivando nuestra cabeza, nuestra salud mental. Y es muy bueno en las personas mayores, lo digo, apuntarse a aprender algo. Y si es algo que no has hecho antes, mejor. Pero si es algo que sabes hacer, que por ejemplo sabes cocinar, pero quieres aprender a hacer platos nuevos y diferentes, pues ya estás dándole a tu capacidad mental. Y eso es muy importante. El aprendizaje es muy importante. Esto, pues claro, hay talleres, empiezas a haber talleres, pues... Como por ejemplo aquí en el Ciencias, tener un taller de puntos, el taller este de ganchillo que tiene tanto éxito, lo de los palillos... Eso es mantener una capacidad intelectual mental muy buena. Porque tienes que contar, porque a nivel social ya tienes reuniones... Estás relacionando, sí, sí. Y estás aprendiendo. Y el hecho de aprender es muy bueno. ¿Vale? Evita muchos problemas. El aprendizaje evita muchos problemas porque, claro, tu cabeza no está en problemas, en preocupaciones, está en atender a aprender. Atender a aprender. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos que promocionar salud, tenemos que hacer ejercicio físico y tenemos que tener una capacidad mental lo más activa posible. ¿Vale? De momento parece fácil. Bueno, es ir coordinándose, ¿no? Es ir coordinándose en todo. Es decir, proponer, proponer, me voy a proponer, ¿vale? Hacer y hacer. Cuarta pauta, pues ser independiente y autónomo, ¿vale? Tenemos que prevenir la discapacidad y tenemos que prevenir la dependencia. Es cierto que, bueno, que la dependencia y la discapacidad, conforme vamos creciendo, es verdad que es un estatus que se puede ir adquiriendo, ¿vale? Pero hay que intentar ser independiente y hay que intentar ser autónomo. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en que tú, conforme eres mayor, las responsabilidades sigues teniéndolas tú. No le pongas tú las responsabilidades a otras personas. No delegues, ¿no? No delegues tanto. Si tú tienes que tomarte una medicación, pues esa medicación, la pauta la tienes que saber tú. Si tú tenías antes un pequeño negocio y ese negocio, sigues teniéndolo, sigue teniéndolo tu familia, aunque delegues una parte, sigue tomando participación, ¿de acuerdo? No te rindas. Si vas al supermercado y el supermercado está a una manzana o dos manzanas de tu casa, sigue yendo, esfuérzate en seguir yendo. No llames por teléfono, ¿de acuerdo? Entonces, es importante saber que la discapacidad puede llegar, pero debe de llegar lo más tarde posible. Entonces, hay que promover que sigas siendo independiente. Es lo mismo que hacemos con los niños pequeños. Si tú quieres que tu hijo crezca saludablemente, empieza a hacerlo independiente. No le pongas tú todos los días los carcetines, los zapatos, la ropa y no se lo hagas todo. Pues a las personas mayores es igual, ¿no? Esta pauta también hay que hablarla con los familiares. No sobreproteger y darle vida. Es mayor, pero no es muy inútil. Correcto, correcto. Y hay que no limitarlos. No limitarlos. Que una persona puede tener un momento dado, un malestar general, y que tenemos que estar todos volcados, pero que conforme vaya mejorando, pues tenemos que estar todos también dándole otra vez su hueco. ¿De acuerdo? Es el artículo de hacerlo a la abuela que está muy torpe, ¿no? Exacto. Hay que intentar evitarlo. Yo siempre me acuerdo de una mujer muy, muy, muy mayor, con muchísima artrosis, que ella decía que ella tenía que limpiar, que ella tenía que limpiar, que ella tenía que limpiar, pero no podía coger cubos. Pues tenía un nieto, abuela, que te dejo aquí el cubo. ¿De acuerdo? Y ella cogía su fregona. Ahora, ¿muevemos el cubo? Pues movemos el cubo. Eso es genial, porque estás implicando a la abuela, estás implicando al nieto, ya hay una muy buena relación entre el nieto y la abuela, socialmente están muy bien, y encima están haciendo un trabajo entre los dos, que cuando terminan de limpiar, pues bien, esto ha quedado chapo. ¿Quién ha hecho esto? Pues la abuela y el nieto. Fantástico. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la quinta pauta, que hemos hablado un poco también antes de ella con los objetivos, que es vinculación y participación, ¿vale? Participación social, como dice aquí, promover y mantener la actividad y la participación social. Esto, si nos damos cuenta, a partir de los años 80, cuando se crea, que ahora se le ha cambiado el nombre, los hogares del pensionista, ¿no? Esto, ¿por qué se crea? Pues porque empieza a haber personas mayores que socialmente no tienen participación. Entonces, ¿qué se empieza a hacer? Pues mira, aquí se puede venir a jugar el dominó, aquí se puede venir a aprender informática, aquí además tenéis un pequeño bar social, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la participación. ¿Qué ocurre? Que a las personas mayores, igual que a todos nosotros, no nos gusta solo juntarnos con mayores. Entonces, esa participación, que está muy bien ese punto, también hay que extenderla, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que intentar hacer que las personas mayores tengan una buena participación a nivel social con todas las fases de la sociedad, no solo con los mayores. ¿De acuerdo? Entonces, si conseguimos los objetivos a través de estas pautas, vamos a ir envejeciendo cada vez más, como nos dice la OMS, con más salud y con mejor calidad de vida. Y con esa dignidad, ¿no?, que hemos mencionado. Efectivamente. Por tanto, ¿resumimos las recomendaciones? Claro, ahora vamos a empezar a hablar de las recomendaciones que desde aquí, desde el Hospital de Éfija, desde la unidad de fisioterapia... Ya no la OMS, sino los profesionales de aquí. Efectivamente. Le vamos a dar a nuestras personas mayores, ¿no? Uno, lo hemos dicho antes, hacer actividad física regular. No hay que hacer el héroe, no hay que competir, pero hay que salir todos los días o casi todos los días. Hay que salir a andar, hay que hacer bicicleta, hay que apuntarse a alguna actividad física, que hay actividades por el ayuntamiento, por empresas privadas, no hay que gastarse ni mucho ni poco dinero, pero hay que promover de qué hay que moverse. Decimos que la mejor movilidad es la movilidad de las articulaciones y el mejor ejercicio es el aeróbico. Si yo tengo 60 años y puedo irme a jugar a tenis, pues me voy a jugar a tenis. Si puedo irme a andar, me voy a andar. Y si puedo coger la bicicleta, cojo la bicicleta. Y con 70 años, si puedo seguir jugando al tenis, pues voy a jugar al tenis. Pero que no hay que competir, ni hay que luchar, ni hay que ser un superhéroe, pero hay que seguir haciéndolo, ¿de acuerdo? Entonces, toda la semana hay que promover unos 150 minutos de actividad física, ¿de acuerdo? Sin esfuerzo que no merezcan la pena. Por otro lado, alimentación saludable. Esto es muy importante porque también es cierto que vamos haciendo los mayores y nos pasa a todos, nuestra salud alimentaria a veces la dejamos un poco de lado porque tenemos todo al alcance de la mano. Afortunadamente, estamos en una sociedad que tenemos todo tipo de alimentos al alcance de la mano. Entonces, hay que tener en cuenta que los alimentos procesados no es lo más sano y hay que evitarlo. Y hay que tener en cuenta que lo más sano es comer fruta, verdura y legumbres. ¿De acuerdo? Hay que mantener mucho, tomar lentejas, tomar habichuelas y tomar el cocido con sus garbanzos porque se ha demostrado que las legumbres son muy sanas. Se ha demostrado que la verdura es muy sana y que la fruta es sana. Y al que le gusta el chuletón, pues se ha demostrado que eso no es tan sano. Que no hay que, que hay que tomarlo, sí, pero que no vale tomar carne roja con mucha frecuencia. Y que, por supuesto, no hay que abusar del azúcar, ¿de acuerdo? O sea, la mayoría de los cánceres que tenemos hoy en día son glucodependientes. Entonces, si nosotros llegamos a ser mayor y el nivel de nuestra ingesta de azúcar no es muy alta, ya tenemos ahí un arma, ¿de acuerdo? Entonces, la alimentación tiene que ser saludable, ¿de acuerdo? Muy bien. Sin tampoco volverse loco. Eso es más complicado, ¿eh? Eso es más complicado. Eso es más complicado por la sociedad que tenemos, que lo tenemos todo a nuestro alcance y que es muy fácil ponerse de una película con nuestro típico, bueno, yo con chocolatito, con... O sea, pero bueno. Con snacks, sí. Efectivamente. Hacemos actividad física y cuidamos nuestra alimentación. Eso nos quiere decir que un día tal cual tengamos un evento, o lo que sea, y nos pasemos un poquito. Pero para eso tenemos la actividad física. También podemos decir, el sábado me pasé, pues el lunes voy a hacer un poquito más de ejercicio. Y no pasa nada, ¿de acuerdo? Muy bien. Mente activa. Muy importante en personas mayores. Mente activa. Aprender nuevas habilidades. Esto es muy sano. Es muy sano porque, como hemos dicho, si yo aprendo algo, mi mente no se está ocupando de culpa, de preocupaciones, de miedos. Se está ocupando de aprender, de seguir desarrollándose. Y eso es genial, ¿de acuerdo? Entonces, hay que apuntarse, o hay que hacer, o bueno, ahora con los vídeos de YouTube ya podemos aprender a hacer de todo, afortunadamente. Sí, pero bueno, de talleres de idiomas, de pintura. De pintura, de escultura, de muchísimos de manualidades, ¿de acuerdo? Dentro de la mente activa hay cosas muy fáciles, muy fáciles también, que es utilizar nuestra mano izquierda. Utilizar nuestra mano izquierda, se está viendo que también es muy sano. Bueno, incluso hay talleres, fíjate, de dolor crónico, personas que llevan con dolor más de seis meses, que el dolor crónico está muy instaurado mentalmente, y que una de las pautas que se le da a estos pacientes es, lávese los dientes con la mano izquierda. Haga escritura y pintura con su mano izquierda. ¿De acuerdo? ¿Alguna razón para eso? Bueno, mantener la mente en otro sitio, es la razón, o sea, desviar la mente. Cuando a nosotros nos duele la barriga, ¿por qué nos ponemos las manos y nos duele un poco menos? ¿Por qué? Porque al cerebro, desde la barriga, le están llegando ya dos receptores, uno el del dolor y otro el de la presión. Pues aquí pasaría igual. Si empezamos a utilizar la mano izquierda, pues el cerebro está desarrollando otra zona y no le está echando solo cuenta al dolor, a la preocupación. En el caso de los zurdos, la diestra. Vale, yo soy zurdo, por eso te lo decía. Entonces, actividad física, alimentación, mente saludable, ¿vale? Y, como lo dice aquí, darle prioridad a la salud mental, ser agradecido y técnicas de relajación. ¿Cuántas personas mayores toman antidepresivos? ¿Cuántas personas mayores necesitan algún motivante, tomar algún motivante? Muchas. Si intentamos mejorar esto, como nos dice aquí, dándole prioridad a nuestra salud mental, esto va a ir mucho mejor para nosotros, ¿no? Entonces, está demostrado que el nivel de antidepresivo en España está muy alto y muchas personas mayores necesitan un antidepresivo para levantarse, pues hay que darle prioridad a la salud mental. Si hay que consultar al psicólogo, si hay que consultar a algún profesional, es importante. Aparte, hay que darse cuenta de que uno no puede vivir solo con los antidepresivos y que los antidepresivos no es la solución. Cuando haya que tomarlo, habrá que tomarlo, pero no podemos llegar a la conclusión de que si no me tomo la pastilla no vivo. ¿De acuerdo? Entonces, la salud en este aspecto, la prioridad de salud mental es muy importante. ¿De acuerdo? Vale. Hay que participar, como hemos dicho, hay que participar en actividades de ocio y actividades sociales. O sea, hay que intentar organizar eventos e incluir a las personas mayores dentro de nuestros eventos, ¿vale? Incluir a toda la sociedad. Si podemos incluirlos, vamos a aprender mucho, seguro, y si los incluimos, pues lógicamente le vamos a dar mucha vida a estas personas, ¿no? Entonces, hay que tener participación por parte de las personas mayores. Hay que escucharla y ellos tienen que tener motivación de participación, ¿de acuerdo? Cruz Roja, Ecija, pues hace talleres de participación, hace talleres de movilidad, hace talleres de baile, participación. Vamos a participar entre todos, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que nos dice aquí, ser activo en su atención médica. Nos tenemos que responsabilizar de nuestra salud y no puede ser que la responsabilidad de nuestra salud sea de algún familiar, o sea de nuestro médico de cabecera, o sea de nuestro enfermero. La responsabilidad de nuestra salud tiene que ser nuestra. Nuestra familia está para ayudarnos y el equipo sanitario estamos todos para ayudarnos. Pero la responsabilidad tiene que ser del paciente. Entonces, si tomas medicación, el paciente tiene que saber qué toma, por qué lo toma y cómo tiene que tomarlo. Y si tú eres responsable en eso, tú te vas a preocupar de tu salud. Si a ti te dice tu médico, esto tres veces al día y tú te la tomas tres veces al día, ¿esto para qué? Bueno, para los nervios, bueno, para el colesterol, bueno. Bueno, pero no sabes exactamente ni cómo funciona ni cómo no funciona, no echas cuenta porque la farmacia te lo preparan ya para que tú te lo tomes, eso va en deprimiento de nuestra salud. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, y eso se lo digo a todos nuestros telespectadores, que la salud es responsabilidad del paciente. Y que todos los medios que tenemos, que afortunadamente son muchos, están para ayudar al paciente. Pero no podemos responsabilizar de nuestra salud ni a los médicos, ni a los enfermeros, ni a nuestros familiares. Los responsables somos nosotros. Y esa responsabilidad a veces cuesta llevarla a cabo. Bueno, todos hombres, intuyo, ¿no? Porque las mujeres son un poco más activas para ese tipo de cosas. Es cierto que las mujeres, conforme van haciendo desde mayor, son más responsables en la medicación sobre todo y en el cuidado que los hombres. Los hombres, es verdad, que somos más torpes o delegamos. En vez de delegamos, sí, sí. Delegamos más, delegamos más. Pero bueno, la sociedad va cambiando y eso tenemos que cambiarlo todos. Eso tenemos que cambiarlo todo. Entonces, bueno, tenemos que tener, ¿no? Y por último, tenemos una cosa que hay que reducir los riesgos. ¿Vale? Hay que prevenir caída. Esto parece que es una cosa, pero es que todos nos caemos. Y las personas mayores se caen más. ¿Y qué ocurre? Que está demostrado que la esperanza de vida, una vez que te caes, empieza a disminuir. Entonces, claro, se le da importancia a no caernos, ¿de acuerdo? A prevenir las caídas. Hay incluso talleres de prevención de caídas. Tú en casa es bueno tener, lógicamente, todo recogido, pero, por ejemplo, cuando tú sales de la ducha tienes que tener un esterillo que sea antideslizante, por ejemplo, los escalones, si tú tienes una escalera, la típica escalera de caracol, cuando tú tienes 40 años te la conoces perfectamente, pero con 65 ya no ves igual. Pues tienes que tener en cuenta, por ejemplo, de que tienes que tener una buena luz porque ya tu vista no es igual que cuando tenías 30 o 40 años. Entonces, hay que intentar reducir esos riesgos, ¿de acuerdo? Que son, bueno, poner normas, que al final, desgraciadamente, nos podemos caer en la misma escalera y en el mismo escalón que lo hemos subido 40.000 veces, pero que es cierto que hay una estadística ahí que prevalece... Es verdad que pasa cuando hay muchas personas mayores que tienen una caída y luego es verdad que, si a lo mejor no fallecen, sí que su calidad de vida empeora muchísimo. Empeora mucho, empeora mucho. Entonces, bueno, hay que prevenir esas caídas, ¿de acuerdo? Y hay que reducir esos riesgos, que puede ser perfectamente mejorar la luz, crear, o sea, poner, por ejemplo, eso, líneas antideslizantes donde pueda haber problemas, revisar tu visión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, trabajar tus piernas, subir y bajar escaleras diariamente, te va a hacer muy bien porque así las personas mayores, conforme quieran o no, vamos haciendo los mayores, entre 80 y 85 años, vamos arrastrando los pies, ya no los vamos levantando, entonces, claro, si tú trabajas tus piernas y haces un poquito de escalera todos los días, vas a reducir esa frecuencia de caída, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones que damos desde aquí, desde nuestro hospital. Pero ahora, eso son las recomendaciones para las personas mayores. Pero también a las personas que rodean a las personas mayores hay que darle también... Hay que darle también recomendaciones porque es muy sano y es muy bueno que las familias nos integremos todas, todos tenemos que llegar a mayor o debemos de llegar a mayor, y es importante que las familias también tengan alguna pauta y que tengan algún consejo, ¿no? El primero que ponemos aquí, disfrute de estar con sus mayores. Es triste que yo, por ejemplo, aquí en el hospital, pues vea personas, veo todos los días, ¿no? Veo personas enfermas y es triste que te llegue alguien y que te diga, pues, mi padre ha fallecido y ya no tengo ni a mi padre ni a mi madre. Y te pregunte, ¿tú tienes padre y madre? Y yo le digo, pues sí tengo. Y muchos siempre te dicen igual, pues disfruta de ellos. Hay que disfrutar de las personas mayores, hay que estar en contacto con ellas todo lo que se pueda. Entonces, lo que digo aquí, si no puedes, llame. Pues si tú tienes tu familiar lejos, pues lógicamente haz lo que puedas por visitarlo, pero si no, te lo ha atendido, llámalo, preocúpate, disfruta de las personas mayores, disfruta de tu entorno familiar. Es muy sano y además no solo eso, sino que el día de mañana, cuando se vayan, tu conciencia va a estar tranquila y tu orgullo va a estar fuerte de decir, yo he disfrutado de ellos, ellos han tenido su vida y yo he disfrutado de su vida. Entonces, hay que disfrutar de las personas mayores. Esta pauta que pongo ahora, a mí me encanta. Hágales hablar. Esto es muy importante. Conforme somos mayores, hablamos menos. Y si nos fijamos en los abuelos, con ochenta y tantos años, el abuelo está un poquito más, claro, su mente ya no está tan ágil, por decirlo así, va un poquito más lenta. Si nosotros le hacemos hablar, podemos ver y comprobar lo sano que es eso, que una persona mayor nos hable. Entonces, si yo voy a comer con mi familia, es bueno pensar antes de decir, ¿qué le puedo preguntar a mi padre? ¿Qué le puedo preguntar al abuelo? ¿Qué le puedo hacer? Que son dos segundos, ¿eh? Que son dos segundos. Pero es importante hacer que hablen. A veces estamos en una mesa y estamos todos, y el que menos habla es el abuelo. Y es muy sano. Fíjense ustedes que es muy sano hacerles hablar. Les motiva muchísimo. Hay que buscar esa batallita, ¿no? Que decimos la batallita del abuelo. Correcto. Hay que buscar que las cuenten, ¿no? Deje aconsejarse. Efectivamente, tienen una experiencia que no tenemos los demás, que han vivido unos tiempos que no hemos vivido nosotros, es bueno también dejar aconsejarse. Una de las cosas que vemos en las personas mayores, conforme vamos todos creciendo, es saber a relativizar. Los jóvenes, que tenemos nuestra adrenalina, nuestro estrés, nos pasa algo y ya estamos enseguida, enseguida estamos. Un problema. Y ahora tú se lo cuentas a una persona mayor. Tranquilo. Vamos a relativizar. Pues las personas mayores saben relativizar. Entonces, es bueno dejarse aconsejar por ello, ¿no? Siguiente, motivar con salud. Es importante. Igual que a los niños los tenemos que motivar para estudiar, igual que a los niños los tenemos que motivar a hacerse hombres y personas de bien, pues a las personas mayores también es bueno motivarlos con salud. Están saliendo, por ejemplo, alimentos, va a ser fácil. Está demostrado que el pan blanco no es tan sano como el pan integral. Nuestras personas mayores están acostumbrados, es un ejemplo simple, a tomar pan blanco. Pues un día compramos nosotros un pan integral, abuelo, prueba el pan integral, papá, prueba el pan integral, a ver qué tal, cómo te sientas. Pues ya estamos motivando en salud. Pues me ha gustado, pues te lo voy a traer yo. No te preocupes que esto yo sea... Por ejemplo, entonces, es bueno motivarlos en salud, motivarlos en estar bien, motivarlos en... Abuelo, que en verano nos vamos de vacaciones, ¿eh? Telo en la cabeza, que nos vamos, ¿eh? Que hay que estar bien. Motivarlos en salud, ni más ni menos. Muy bien. Como dice aquí, colabore en alimentación, colabore en hidratación. Normalmente, conforme vamos envejeciendo, la hidratación la vamos olvidando, ¿vale? Y volvemos un poco también a la edad de los pequeños. Igual que a los niños les damos nuestra botellita, es bueno que las personas mayores tengan siempre, sobre todo los muy mayores, a la vista el agua. La hidratación es muy importante. Los tejidos no se deben de secar. Se tienen que hidratar. Y conforme estemos más hidratados, nuestros pulmones trabajan mejor, nuestros riñones trabajan mejor. Entonces, en personas ya muy mayores, hay que motivar la hidratación, ¿vale? Yo muchas veces, aquí en nuestra unidad de fisioterapia, cuando veo una persona mayor, muchas veces antes de empezar el ejercicio, le digo, antes de venir, tómate un vaso de agua. ¿Eso para qué? Porque aquí está hidratado, porque es bueno, porque aquí puede llegar un poco a cansarte, a sudar, y si estás hidratado, pues ya tienes ahí una defensa. Entonces, hay que motivar que la alimentación sea sana y hay que motivar que la hidratación sea sana. No vale desayunar tostaco y chorizo, por ejemplo. Pero que hay muchas personas mayores, gente de las pojerras, que el embutido le encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque las pojerras no lo han podido vivir y ahora lo tienen al alcance de la mano. Pues hay que motivar un poquito. Pues en vez de esto, toma esto. Ya, para mollete con manteca no estamos tampoco. Hay que tomar mollete, pero hay que tomar mollete con un buen aceite de oliva, que es cardiosaludable y va a ir muy bien, ¿vale? Importante, programes salidas. Y si las salidas son a la naturaleza, a todos los que estamos aquí, nos encanta estar en la naturaleza. Bien el campo, bien el parque, bien la playa. Nos da salud, nos da integridad. Bueno, pues es bueno a los familiares programar salidas. Y si esas salidas son a la naturaleza, son a hacer ocio, son a ver a los nietos saltar, correr, jugar, pádel, pues mejor. Y si estamos en un medio natural, mejor aún, ¿vale? A todos nos sienta bien escuchar llover, a todos nos sienta bien ir al campo y ver las flores, a todos nos sienta bien pasear por la sierra, pues igual, dentro de las limitaciones, es bueno, es bueno y muy saludable, programar salidas. Si programamos salidas, ya estamos programando el hecho de que la persona tenga, socialmente, esté bien, psíquicamente esté bien, psicológicamente esté bien, es muy sano, ¿vale? Muchos beneficios. Y por último, lógicamente, fomentar reuniones, no solo con personas de su edad, sino con todos los entornos y entornos diversos, que también es muy sano. ¿Por qué? Porque si yo estoy con mis amigos y vienen los abuelos o vienen los padres, pues al final va a hablar con uno o va a hablar con otro, se va a socializar y se va a socializar con otras familias, con otros medios, con otras edades, ¿no? Te puedes socializar con tus nietos, te puedes socializar con los amigos de tus nietos, con tus hijos, con los amigos de tus hijos y con tu entorno. Entonces, bueno, es bueno fomentar esas reuniones, ¿no? Entonces, resumiendo, si somos capaces de llevar las pautas que nos dice la ONG con las recomendaciones que hemos dado tanto para las personas mayores y tanto como para la familia, tendremos un envejecimiento activo, saludable y con buena calidad de vida, que es de lo que se trata. Esperemos llegar con estas condiciones, además, que eso sería muy bien. Casi, muchísimas gracias por darnos estas recomendaciones. Yo creo que mientras antes las apliquemos también será mejor, ¿no? Por supuesto. Con cualquier edad, ¿no? Con cualquier edad es bueno ir programando y promoviendo buena salud y buena calidad de vida. Pues lo he dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.